En la lucha por la libertad, no tenemos nada que perder más que la vida, pero de que vale la vida si no podemos tenerla con libertad, y la libertad solo se consigue luchando por la anarquía. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Ya los han probado, hasta los tiempos quieren bajar Nos vemos con perciera en una máquina, siempre lo que verás Ha pasado algunos años, ya no estamos a brillar Porque el pueblo vuelve a salvo, se tuvo a que arreglar Ya no hay tan sensaciones, la policía en tierra está Ya no hay felices, la verdad es la libertad Hay otra culot en el camino, pero tenemos que seguir luchando Hay otra culot en el camino, pero tenemos que seguir avanzando Hay otra culot Hay otra culot Hay otra culot Hay otra culot Continuamente utilizamos a los demás animales para nuestro beneficio en diversos ámbitos Como son la alimentación, el entretenimiento, la vestimenta, la experimentación u otros Infravalorando siempre sus intereses en favor de los nuestros Cada segundo mueren aproximadamente 3.050 animales no humanos Víctimas de una explotación sistemática tan injusta como evitable Estas formas de explotación animal son causantes de una gran cantidad de sufrimiento y muerte Ya que todas ellas parten de una misma injusticia La consideración de los demás animales como recursos Solo podemos poner fin a esta velación de dominación sobre los demás animales Si cuestionamos los principios en que ésta se basa Y cambiamos aquellos hábitos o formas de consumo que contribuyan a perpetuar su explotación ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡No somos canacones! ¡No somos canacones! ¡No somos canacones! ¡No somos canacones! ¡Puedes doyos! ¡Pare y matas ya! ¡Puedes doyos! ¡Motas de raza! ¡Puedes doyos! ¡Aca prueba nada! ¡Puedes doyos! ¡Hasta levantar! ¡Puedes doyos! 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 El Estado, la educación, el especismo, la xenofobia, el capital, el machismo, la policía, el racismo, la religión, el nacionalismo, el clasismo, etc. Hacen que vivamos atrapados y atrapadas en prisiones que aunque no las veamos estamos dentro de ellas y debemos destruirlas a como de lugar. Hacen que vivamos atrapados y atrapados y atrapados y atrapados. Hacen que vivamos atrapados y atrapados y atrapados y atrapados y atrapados. Hacen que vivamos atrapados y atrapados y atrapados. Hacen que vivamos atrapados y atrapados. Hacen que vivamos atrapados y atrapados. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 La reta es la gente triste, cuando es pedir dinero, para desditución La dilución no baja, te cuento bajo, cuando es el correcto, dar una contribución Cuando es el trastorno, saca el provecho bajo, para poder morir, rata, yo voy a cobrar Luchar, contra la religión Luchar, contra el destino al lado Luchar, contra la religión Luchar, contra las religiones Luchar, contra las religiones De la votación, vuelvo a tu iglesia, que apaga la luz, la luz y la anarquía ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 No tenemos nada más que perder No tenemos nada más que perder No tenemos nada más que vivir Agonizando tres Ya tu camino está perfectando No te ignoran que levantarse Para luchar, sabes lo No hay que dejar que tu ventola Se repetirá, no hay malo Se levantará, no hay malas No tenemos nada más que perder La revolución, la libertad La libertad, la libertad La libertad, la libertad La solidaridad social Por un mundo nuevo Libertad Salud Una creada La libertad, la libertad, la libertad 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 No tendremos a contar de lo que sigue la historia No doblan a la rato más fuerte que la voz No doblan a la rato porque estamos mucho más alcalinos Esta revolución es muy grande La liberación de Italia Para igualdad, la solidaridad social Para todo lo que sigue la voz Salud, diar aquí a 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!